Hoy conversando sobre satisfacciones e insatisfacciones que ha dejado la etapa estival en nuestra población durante los meses de julio y agosto. Y antes de esta pausa, reconocer a las mujeres granmenses, hablábamos sobre el papel del INDER y es que tanto la Unión de Jóvenes Comunistas como las direcciones de Cultura y Deportes en nuestra provincia de Granma han jugado un papel primordial en el desarrollo de las principales actividades que se han diseñado para bien de todos los granmenses. Me gustaría conocer entonces, enfatizar en las actividades deportivas porque si bien algunas actividades culturales han sido suspendidas digamos que por la contingencia energética o por lo sucedido en Matanza, el deporte sí ha estado presente en cada una de las jornadas de esta etapa veraniega. Sí, mira, la dirección de deportes en la provincia y en los municipios ha desplegado un amplio programa de actividades actividades que se han llevado hasta las comunidades y que han tenido un peso importante en este verano actividades como las intervenciones de los proyectos de deporte que van hasta los barrios, a los diferentes consejos populares han logrado mantener activas sus áreas de juegos de participación, han logrado también mantener durante, por estos problemas que han sucedido durante este verano que impidieron el mejor desarrollo, lograron mantener durante los 7 u 8 días que estuvimos sin actividades culturales y recreativas mantuvieron activo el verano, lograron que se manteniera vivo el verano con las actividades propias de este sector con trabajadores excelentes que su tiempo de descanso trabajan y brindan su apoyo a esta etapa y creo que la juventud puede abundar más sobre esto, sobre este programa de actividades que tiene deportes. A mí me ha llamado mucho la atención el rescate de juegos tradicionales. Estuve, obtuve la posibilidad de participar en el municipio de Yara en una actividad precisamente del INDER y realmente fue un espacio maravilloso donde no solamente los niños y las niñas a las cuales estaba dedicada esa actividad sino también toda la población disfrutó de, digamos, de juegos que hacía mucho tiempo yo no veía en nuestros barrios y que rescatar esos juegos tradicionales me pareció una genial y brillante idea. Y el fin de semana cuando venía para acá, para la ciudad de Bayamo, veía allí en Bartolomé Mazó, muy cercano a la terminal un encuentro de kick-in-ball, un juego que por muchos años se había perdido y rescatarlo, pues eso ha sido maravilloso y precisamente cuando veía estaban los profesores de deporte y recreación detrás de aquella maravillosa iniciativa. Me gustaría que desde la juventud se hiciera una valoración, Ángel, sobre el trabajo que han desplegado precisamente los trabajadores del INDER en amenizar con actividades deportivas y recreativas y rescatar juegos tradicionales. A ver, hacemos ahorita, como tú lo decías, desde ya llega el reconocimiento al INDER porque como cada año siempre no hay una comunidad que quede desprotegida de su accionar. A eso lo podemos contactar porque en cada comunidad, en cada barrio, usted pasa por una cuadra y ahí usted ve el profe de recreación con su equipamiento, su módulo, que es como se le llama, donde están los juegos, las suizas, las pelotas, los bolos, las banderitas para hacer la carrera de obstáculos y como bien tú lo decías, han venido que rescatar nuevamente los juegos tradicionales que un tanto, quizás digamos en dos años no es mucho tiempo, pero en dos años sin una vida activa directamente en el deporte, pues es mucho tiempo. Para los que fuimos atletas, por ejemplo, como yo que me pasé 12 años en alto rendimiento, perder dos años de actividad física sistemática es volver a comenzar desde cero. Y así nos sucede, por ejemplo, con los juegos tradicionales. A veces decimos, no, el juego de la bola, el trompo, el papalote. La atracción de la soga. La atracción de la soga y igual así mismo también de escalar la soga. Y así ellos vuelven nuevamente con el programa Jugar, que es como normalmente se le llama, que es donde están los más de 100 juegos tradicionales que ellos tienen en su programa. Y bueno, volvieron nuevamente a invadir las calles de la provincia, para que los niños también se sintieran y volvieran a practicar este deporte que es de sano esparcimiento sobre todo, que es totalmente natural, que es sano 100%. Y que bueno que la familia, a veces uno pasa y los ve allí accionando, pero sin embargo uno se siente y los mira y vuelve a recordar incluso cuando uno era niño y cuando uno practicaba esos juegos deportivos. Que a veces, por ejemplo, una anécdota mía con una prima mía me decía ¿Cómo es el nombre de este juego que se juega en las escuelas, que no recordaba el nombre? Y es específicamente, por ejemplo, Kikimbol. Que ella lo decía que cuando estaba en la primaria le encantaba jugarlo porque se relajaba, se divertía. Y así, bueno, pues los profes del INDER nuevamente han jugado un papel muy fundamental porque como bien acá decía mi colega durante los días del suceso de Matanza, la provincia se paralizaba en cuanto a las actividades culturales se desarrollaban. Pues bueno, ellos sí estuvieron activos todo el tiempo. Inclusive también la gala del béisbol que iba a ser acá en la provincia también se suspendió, se realizará nuevamente cuando se convoca la 62 Serie Nacional de Béisbol y Granma va a ser sede de esta gala. También, por ejemplo, reconocer que aunque no se hizo porque se volvió a posponer por el tema también de los sucesos de Matanza, Granma iba a ser sede de las actividades centrales por el Cubayla Nacional que Granma ha sido por varios años consecutivos reconocido a nivel nacional y bueno, en los próximos días se volverá a retomar las actividades en cuanto a estas acciones y el reconocimiento. Precisar que el Cubayla que se desarrolló en la ciudad de Bayamo fue todo un acontecimiento y toda una fiesta de puerto. Exacto, así mismo. Porque allí se sumaron no solamente los adolescentes sino también las personas de la tercera edad. Así mismo, a ver, ellos por ejemplo en el Cubayla lo califican por grupos etarios. Una parte va con la juventud, otra parte va en el mixto y otra parte entonces va allá con las personas de la tercera edad que con sus círculos de abuelos que tienen los profesores de cultura física en las comunidades pues bueno, lo preparan y también hacen sus presentaciones. Ángel, me gustaría saber si la Unión de Jóvenes Comunistas está satisfecha con las acciones que se han desarrollado para el beneplácito de niños y adolescentes. A ver, decir que estamos satisfechos para nada que es cierto porque nunca vamos a estar conformes con todo lo que podamos hacer en área del bienestar de los niños y adolescentes de nuestra provincia. Siempre trabajamos y pensamos que la actividad que planifiquemos tiene que quedar excelente, no es quedar bien, fíjese. Es quedar excelente porque siempre va a haber un niño que va a marcar quizás en su vida lo que allí vive en ese momento. Y por supuesto que todo en cuanto hagamos, todo en cuanto planifiquemos para nosotros que trabajamos en la Unión de Jóvenes Comunistas no vamos a estar satisfechos nunca, aunque sepamos de que quedó bien porque así nos lo hace saber, por ejemplo, el estado de opinión del pueblo y en cuanto a los participantes en estas actividades. Pero siempre vamos a tratar de buscar el nivel de perfección de que estas actividades, pues bueno, pues que el desarrollo de las mismas siempre sea del agrado de toda la juventud grandense y que bueno, también de igual forma, todas las personas que participen en esta actividad. ¿Qué experiencia quedaron? De que tenemos que volver nuevamente a retomar la planificación que como bien usted decía, cuando establecíamos una comparación de este 2022 con años anteriores, un poco que la COVID nos sacó de la programación habitual, que nos sacó de la planificación habitual y bueno, tuvimos que volver a buscar los libros de años anteriores para volver a recordar incluso un inicio de verano, para volver a recordar una actividad comunitaria, porque fueron procesos que se detuvieron por el tema de la COVID, pero bueno, ya hoy nuevamente podemos desarrollarlo y de que, como dice uno, recordar siempre lo pasado te da la experiencia para planificar actividades futuras y sacar siempre lo mejor y de cómo hacer lo mejor también para que la población y la juventud de forma general, pues bueno, le gusten cada vez los espacios que planifiquemos y las actividades que desarrollamos. Yo les propongo hacer un alto en nuestra conversación para disfrutar de otras de nuestras secciones diseñadas para esta revista de verano y después conocer sobre la recta final, ya específicamente las actividades que ha diseñado la Dirección de Cultura en nuestra provincia de Granma de conjunto con todas sus instituciones culturales y también la Unión de Jóvenes Comunistas para despedir por todo lo alto este verano con todos 2022. Usted mantenga la sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!